Hola a todos, me llamo Francesca, soy italiana y hace 10 años que vivo en Tulum. Juntos con mis socias Noelia y Ede, somos la representante de la marca Wanderlust Tulum, la Nativa Collection e In The Middle Tulum. Todo empezó con un juego, diseñando prendas simples, atemporales y elegantes, inspirada en nuestro estilo de vida en Tulum. Creemos que nuestra marca se destacan por ser un producto de buena calidad, realizada por artesanos locales con telas naturales, generando así un impacto positivo en nuestra comunidad. Cuando vengas a Tulum, no dejes de visitar nuestras tiendas que están situadas en la zona hotelera, además de disfrutar de la mejor playa del mundo y la magia de nuestro restaurante en el medio de la selva. Los esperamos en Tulum. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!